Un día nuevo, un nuevo perk que ayuda a los novatos. Ese es un comentario de Reddit bastante apoyado que apoya mi teoría. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile y como es costumbre, hoy te traigo un tema de debate para que todos analicemos esta situación y lleguemos a una conclusión en favor a nuestro juego favorito. Yo y muchos otros creadores de contenido nos esforzamos desde hace años por transmitir a ustedes que nunca se den por vencidos en el camino de la mejora de habilidades para destacar en el juego. Bueno, pues los desarrolladores cada temporada están intentando hacer que el juego sea más fácil o más amigable para los nuevos jugadores. Y esto no es de ahora, desde hace un tiempo atrás cuando incluyeron operadores que literalmente matan por ti esta situación empezó a salir a la luz. A algunos puede gustarles o a algunos otros no. Es perfectamente válido, yo soy alguien que considera que esto hoy en día sigue balanceado pero la otra realidad es que mucha otra parte del público se siente cómoda explotando sus habilidades en cada PvP. No les gusta que les regalen ni una sola kill, de hecho tienen el aim assist desactivado, cosa que también es de respetarse. Me llamó mucho la atención este comentario que hicieron en un canal en inglés. De hecho juego muchos juegos con la asistencia de puntería desactivada, me ayuda a mejorar mi puntería en bruto. La única vez que lo enciendo es cuando estoy en modo de prueba. Este beneficio probablemente no sea para mí, refiriéndose a la ventaja a marcar. También muchos están cayendo en la exageración bajo mi punto de vista. Alguien más comenta, necesitaba un perk que jugara por sí mismo. ¿Pero qué es esto? ¿Estamos cayendo entre una guerra de tryhards y una guerra entre casuales? El perk que salió recientemente en la temporada número 11 llegó para brindar un poco más de ayuda. Remarca a los jugadores que nos están disparando y a los que nosotros les disparamos y añade un poquito más de ayuda al apuntar. Se rumora que sacarán un nuevo perk llamado unidad de apoyo, el cual la descripción no es del todo clara. Vamos a leerlo. El jugador recibirá el 20% de la carga de habilidad del operador obtenida por cada muerte de un compañero de equipo. Mmm, ok. Mientras que la carga obtenida por sí mismo tendrá una reducción del 60%. El jugador recibirá el 4% de la carga en la racha de puntuación obtenida de los compañeros de equipo. Esta bonificación se incrementará el 10% al capturar el hardpoint. Y nos dice entre paréntesis, el apoyo de la unidad solo otorgará una bonificación en la velocidad de carga y no afectará a la puntuación. No entiendo un carajo. Para grandes rasgos entendemos que llevar esta nueva habilidad nos ayudará a que se carguen los operadores más rápido. Todavía tenemos que aclarar un montón de cosas, así que quédate más o menos con este concepto básico. En términos generales, con la ayuda de los compañeros de ser un jugador objetivo, de matar en los hardpoints, de matar y de invitar que te maten, bueno, vas a obtener el operador más rápido. No te revuelvas con los porcentajes, ni que el 60% y los compañeros y que hardpoint simplemente quédate con que te ayudará a cargar el operador mucho más rápido. Dicen algunos que esta será la nueva persistencia, ya que tendremos el mismo spam que teníamos antes en partida, solo que en lugar de rachas ahora serán operadores. No solamente de uno, de todo el equipo en general, porque lo que yo logro en términos es que cuando tú te lo llevas y los compañeros también lo llevan, etcétera, los operadores si cargan más rápido, hablaban incluso que con 5 kills, repito, con 5 kills, tú ya tendrías cargado el operador. Aquí es cuando llega la polémica, porque muchos también estaban diciendo, bueno, no está tan mal porque lo que añada dinamismo al juego, bienvenido sea. Y sí, tal vez tengan algo de razón, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, retomando el tema de nuestro debate con lo que están sacando, con lo que es hoy en día Call of Duty móvil? Un juego que es difícil realmente para los que son muy nuevos o los que no practican, porque ya teniendo operadores como el nuevo operador este que te da prácticamente wallhack que puedes atravesar por ahí, los perros que están demasiado de moda, tal vez la colmena, cosas que simplemente tienes que apachurrar un botón y ya estarían matando por ti, no exigen una habilidad como tal. Los gringos esto lo llaman noob friendly, es decir, el juego cada vez y cada vez y cada vez se va llenando más de ayudas para que te cueste menos trabajo jugarlo. Esto tiene un poco de sentido en relación a lo que piensan ellos, yo creo. El decir, es mejor mantener a los jugadores aquí que tengan, bueno, más ayudas, tengan más posibilidades de ganarle al enemigo sin ser tan buenos, los mantenemos en el juego. Eso es algo que los tryhards no están viendo bien, es por eso que regresamos a la pregunta, ¿tryhards contra casuales? Bajo mi punto de vista no deberían exagerar ni nada por el steam point o la ventaja marcar si ayuda, pero está lejos de estar roto y lo vimos en esa temporada. Esto va más por el lado de que si realmente el juego busca que cada vez nos esforcemos menos por ser buenos. Imagínense, hay personas que incluso consideran que el aim assist no debería existir en Call of Duty Mobile, aunque prácticamente en el 100% de los juegos shooter lo tienen o lo tenemos, algunos más exagerados que otros, pero lo tengo. Intendrándonos un poco por el perk marcar, lo probé en ARs, en SMGs, en snipers, todo lo que lleva de la temporada he estado utilizándolo incansablemente y esto es lo que pienso. Definitivamente es funcional, sirve para identificar a algunos jugadores que a medianas y largas distancias te costaría ver, principalmente con el triángulo amarillo ese que le sale arriba. Ayuda a solucionar el hecho de no detectar rápidamente de dónde te están disparando y el aim assist, la verdad es que es simbólico. Yo no sentí que ayudara de una manera tan exagerada. Es muy sutil, muy, muy, muy sutil, pero no para considerarlo roto. La utilidad en partida es como la mayoría de otros perex rojos. No se notan prácticamente en la realidad. Son útiles, pero ni siquiera nos damos cuenta de qué manera. Simplemente son ventajas mínimas. Usándolo después de un rato ni siquiera te das cuenta de las ventajas que te da. No sientes ese aim assist. No se siente. Considero que definitivamente es un perk útil, pero tampoco es el perk rojo con más utilidad. La polémica nace a partir de la supuesta ayuda al apuntar. Cosa que, repito, no se nota nada. Para mí, peso ligero, ágil e incluso el traje antibomba son perks rojos que in-game, en partida, te dan una mayor ventaja o puedes sacar un mejor provecho de ellos. Y es ahí cuando yo quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de que los operadores se utilicen cada vez menos, que exijan menos habilidad? Por ejemplo, te repito, pues los perros, ¿no? Es el ejemplo más claro. Muchos decían, ¿no? Con esta nueva ventaja de Unit Support, vamos a ver los mapas atascados de perros por todos lados. El Fight Break. Es decir, vamos a estar viendo una lluvia, un spameo de operadores. Dicen que eso va a ser el nuevo, la nueva persistencia. Y es que puede ser una realidad. Nosotros nos quejamos de la persistencia, ¿por qué? Pues porque se repetía y mucho spam de rachas y no te hacía falta realmente ser bueno en partida, completar los puntos necesarios, matar a tu enemigo, para al final del día tener la recompensa que es una racha, ¿no? Y que te puedas manipular y darle ventaja a tu equipo. No, eso era la persistencia. Lo único que hacías era matar, matar, matar. Y al final tenías la racha como sea. Algunos dicen que esto va a ser un poquito de lo mismo, permitiendo que los operadores, o sea, va a ser una guerra de operadores brutal, si esto se llega a concretar. En términos generales, es el video que te quiero compartir el día de hoy. Quiero que tú me digas qué piensas, quiero que me contribuyas al debate. No es un tema menor, realmente es algo que se está platicando mucho en las comunidades. Cada temporada añaden un perk nuevo, amigable con los jugadores nuevos, te repito. Puede ser bueno y puede ser malo. Está bien porque ayuda a que el juego no se vuelva solamente de tryhards, pero está mal porque pues para qué quieren más ventajas. Lo vuelve aburrido como tal, lo descompensa. Entonces caeremos en lo mismo. Es una guerra entre tryhards y casuales. ¿Ustedes qué creen? Amigos, pues muchas gracias por ver el video. Viene nueva ventaja, vienen nuevas armas, un montón de nuevas cosas. Veía por ahí una jeringa, mucha cosa en relación a los gráficos también. Van a cambiar las situaciones en Call of Duty Mobile y estaremos aquí para darle cobertura, para ver qué onda, cómo está, qué va a pasar como tal. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Sus opiniones, como siempre, son bienvenidas en la zona de comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.